Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenido a la mensaje poderosa de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, leanando en la verdad y viviendo la verdad. Bienvenido a Senda. Bienvenido a Senda. Allí hay libertad, Padre. Y sin duda, Padre, tu espíritu está en tu casa. Por lo tanto, hay libertad en tu casa, Padre. Tu palabra dice que si elijos libertad, seréis verdaderamente libres. Y nosotros somos padres testigos de que Jesucristo verdaderamente nos ha hecho libres. Aleluya. Si tú has sido hecho libre, dale un fuerte aplauso a aquel que es digno de gloria. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. You may be seated. Como hacemos todos los domingos, si usted puede, haga un share a través de Facebook. Queremos que este mensaje llegue a aquellos que lo necesitan. As we do every Sunday, if you can, give this message a share on Facebook, because we want to reach those who have yet to hear the Word of God. Por la gracia de Dios, esta palabra está llegando a diferentes partes del mundo por los medios del internet. By the way, by the grace of God, we are able to reach so many people through the internet with our messages. Yo quiero hablarle bajo el tema, hazlo realidad. Today I want to talk about the topic, make it reality. Quiero que te vires a tu hermano, a tu hermana. I want you to turn to your brother or your sister. Y dile, hazlo realidad. And say, make it reality. Como bien expreso nuestro hermano Rubén. As it was well expressed by our brother Rubén. Hoy es el primer domingo del año. Today is the first Sunday of the year. Y la mayoría de nosotros hacemos resoluciones para mejorar nuestra vida. And the majority of us make resolutions to better our lives. Pero si somos honestos, no pasa mucho tiempo. But if we are honest, not much time passes. Cuando esa emoción se va. When that emotion leaves. Mucho termina el año sin ver ningún cambio significativo. Many end the year without seeing any significant change. Terminan insatisfecho. They leave dissatisfied. Sin lograr alcanzar los deseos de su corazón. Unable to achieve the desires of their heart. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? The question is, why does this occur? Y aunque podríamos dar mucha respuesta a esa pregunta. And even though we can give many responses to that question. La razón principal es esta. The principal reason is this. Es porque están utilizando el método equivocado. It's because they are using the wrong methods. A veces queremos que Dios nos bendiga. Sometimes we want God to bless us. Pero somos nosotros los únicos que trabajamos. But we're the only ones who work. A veces queremos que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Sometimes we want the blessing of God to be over us. Pero no dejamos lugar para que Dios esté en nuestra vida. But we don't give place for God to be in our life. Queremos hacer todo para que Dios nos bendiga. We want to do everything for God to bless us. Pero déjame decirte, por más que tú trates. But let me tell you, as much as you try. Si Dios no derrama su gracia y favor sobre ti. If God doesn't pour out his blessing and favor over you. Tu bendición nunca va a ser completa. Your blessing will never be complete. Porque la bendición de Dios es lo que realmente trae satisfacción al corazón. Because the blessing of God is what truly brings satisfaction to the heart. Tú y yo como hombre y mujer. You and I as men and women. Estamos limitados en lo que podemos hacer. Are limited in what we can do. Pero el Dios todopoderoso no tiene ningún límite. But the all-powerful God has no limits. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú quieres lograr en este nuevo año? I want to ask you, what do you want to achieve this year? Algunos dirán, quiero tener una mejor familia. Some want to say, I want to have a better family. Un mejor matrimonio. A better marriage. Mejores relaciones. Better relationships. Una mejor salud. A better health. Mejor finanzas. Better finances. La pregunta es, ¿cómo lo vas a lograr? The question is, how are you going to accomplish it? ¿Qué vas a hacer para que eso se haga una realidad en este año? What are you going to do to make that a reality this year? El error de muchos seres humanos es este. The error of many human beings is this. Es que cree que con su propia fuerza va a lograr ser bendecido. Is that they believe by their own forces that they can be blessed. Y es cuestión de tiempo que se da cuenta que eso no es una posibilidad. And it's just a matter of time until they believe that and they realize that it's not a possibility. Aquellos que tratan de ser bendecidos aparte de Dios. Actually, those who try to be blessed apart from God. Tarde o temprano descubren que estaban cavando un lugar de destrucción. Sooner or later they find that they are digging up their own destruction. Por eso es que el hombre más sabio que vivió bajo la faz de la tierra. That is why the wisest man that ever lived on the earth. Salomón dijo estas palabras. Solomon said these words. En Proverbios 10, 22. En Proverbios 10, verse 22. Él dijo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. It says, the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. ¿Cuál es la bendición que enriquece? ¿Cuál es la bendición que enriquece? ¿Cuál? ¿La tuya? ¿La de Dios? It's God's. Y lo importante no solamente enriquece tu vida. The important thing is that it not only enriches your life. Si no dice la palabra que no trae ningún tipo de dolor con ella. But the word also adds that it adds no sorrow with it. Cuando nosotros hacemos las cosas para ser bendecidos. When we do things to be blessed. Dejando a Dios fuera de nuestra vida. Leaving God out of our lives. El resultado es dolor y tristeza. The result is pain and hurt. Pastor, ¿cómo es posible? Pastor, how is that possible? Bueno, es posible que tú seas el vicepresidente de una compañía. Well, it's possible that you are a vicepresidente de una compañía. O el presidente de una compañía. O el jefe donde tú trabajas. Or the boss of where you are working. Y es posible que ganen más que todos los demás. And it's possible that you make more than anyone else. ¿Pero cómo está tu familia? But how is your family? ¿Cómo están tus hijos? How are your kids? ¿Cómo está tu esposa? How is your wife? A veces invertimos tiempo en alcanzar las cosas por nuestras fuerzas. Sometimes we invest so much time to try and gain things by our own efforts. Y en el proceso terminamos lastimando aquello que más amamos. And in the process we hurt those that we most love. Porque creemos que nuestra responsabilidad bendecirnos nosotros. Because we believe that it's our responsibility to bless them. Es Dios el que te va a bendecir. It's God who blesses. Ahora, no estoy hablando de ser un vago. No, I'm not talking about being lazy. Es obvio que tenemos que trabajar. It's obvious we need to work. Es obvio que tenemos que ser proveedores de nuestra familia. It's obvious we need to be providers for our family. El problema es que queremos hacernos los proveedores. The problem is we want to be the providers. Déjame decirte, proveedores Dios. Let me tell you, the provider is God. Pero es simplemente un mecanismo para que Dios derrame su bendición sobre ti. You're simply a mechanism by which God can transmit his blessing through. Pero si tú te mueves fuera del canal de bendición de Dios. But if you go out of the channel of blessing of God. La bendición de Dios cae sobre aquel y sobre el otro. The blessing of God falls over that person and the other. Pero no cae sobre ti. But it does not fall over you. Entonces tenemos que buscar la bendición de Dios. So we must find the blessing of God. De la manera en la cual se puede hacer una realidad en nuestra vida. In a way in which it can become a reality in our life. Honestamente, existe solamente una forma de uno poder recibir la bendición de Dios. Actually, there's only one way to receive the blessing of God. Y lo vamos a explicar hoy con la ayuda del Espíritu Santo. And we will explain it today with the help of the Holy Spirit. Ahí es lo que Dios me enseñó a mí. Something that God taught me. Y es que la clave de la felicidad no consiste en tener todo lo que nosotros queremos. Is that the key to happiness is not having everything we want. Sino en sabernos contentarnos, perdón, con todo lo que tenemos. But knowing how to be content with everything we have. No es tener todo lo que queremos. It's not having everything we want. Es contentarnos con todo lo que tenemos. It's being content with everything we have. De hecho, esa ha sido la calamidad de muchas familias. Actually, that's been the calamity of many families. Que tratan de aumentar lo que tienen. That they try to increase what they have. Ignorando que muchas veces. Ignoring many times. Que lo que ya tienen es suficiente para que estén contentos. That what they already have is enough to make them happy. Por eso hoy quiero hablar de un personaje bíblico. That's why today I want to speak of a biblical person. Y es David. And it's David. David, ya en sus años de anciano. David, already in his elder years. Nos da un consejo sumamente importante. He gives us a special counsel. En el Salmo 37, versículo 25. In Psalm 37, verse 25. Él dijo, joven fui y he envejecido. He said, I have been young and now am old. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendigue pan. Yet I have not seen the righteous forsaken nor his descendants begging bread. No existe nada más hermoso que hablar con una persona anciana. There exists nothing more beautiful than speaking with an elderly person. Sobre todos aquellos cantados bajo la cobertura de Dios. Especially those who have been under the covering of God. Porque la experiencia de la vida. Because the experience of life. Y su relación con el Dios vivo. And the relationship with the living God. Le ha hecho aprender unas lecciones que en su juventud no sabían. Has allowed them to learn lessons that in their youth they did not know. Entonces quiero por favor que me escuchen claramente hoy. So I want you to listen clearly to me today. Porque hoy vamos a ver a David desde unas perspectivas de anciano. Because today we're going to talk about David in an elderly perspective. Y el consejo de David. And the counsel of David. Él dijo, joven fui y he envejecido. He said, I had been young and now am old. ¿Y qué fue lo que aprendió en el proceso? And what did he learn in the process? Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. He said, yeah, I have not seen the righteous forsaken nor his descendants begging for bread. En otras palabras, aquellos que han sido justificados por la gracia y la sangre de Jesucristo. In other words, those that have been justified by the blood of God, Jesus. Es importante que entendamos esto. It's important that we understand this. Esas personas. Those people. Dios le ha garantizado que no van a estar desamparados. God guaranteed that they will not be forsaken. Y que sus hijos no tendrán que mendigar pan. And that their children will not have to beg for bread. En otras palabras, Dios se compromete a ser su proveedor. In other words, God promises to be their provider. Por favor, escúchame. Please listen. No sé si tú entiendes lo que Dios te está tratando de decir. I don't know if you understand what God is trying to tell you. A veces luchas tanto para darle tanto a tus hijos. Sometimes you struggle so much to give so much to your kids. Y terminas dándole menos. And you end up giving them less. Porque te has olvidado de este gran principio bíblico. Because you've forgotten of this important biblical principle. Que Dios está comprometido en bendecirte a ti y a tu descendencia. That God is committed to bless you and your descendants. Si tú le buscas a Él. If you seek Him. Si tú le honras a Él. If you honor Him. Si le buscas primeramente, como dice Mateo 6.33. Just as Matthew 6.33 says, if you seek Him first. Entonces todas estas demás cosas vendrán por añadidura. Then all these things will be added. Entonces lo que está tratando de decir en este caso David en su edad anciana. So what David is trying to say here in his elderly age. Es que tenemos que tener las prioridades correctas. Is that we have to have the right priorities. Eso es un consejo sabio. That is a wise counsel. Ahora vamos a ver cuatro cosas que David nos enseña. Now we're going to see four things that David teaches us. O podríamos decir que la Biblia nos enseña. Or that the Bible teaches us. Porque es posible que he extraído algunos versículos de otros pasajes que no los dijo David. And it's possible that other passages we will mention here that David didn't write. Número uno. Número uno. Para hacer tus metas realidad. To make your goals reality. Lo primero que dice el salmista David en el Salmo 37. The first thing that the psalmist David says in Psalm 37. Dice, sé paciente, no envidies a otros. He says, be patient, do not envy others. Dice, no te impacientes a causa. De los malignos. He says, don't become impatient because of evildoers. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Nor be envious of the workers of iniquity. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Hay que ser pacientes. We must be patient. No tengo el tiempo para entrar en tanto detalle. I don't have time to enter into so much detail. Pero quiero recomendarle que usted se tome el tiempo y lea todo el Salmo 37. But I want to recommend that you take the time to read all of Psalm 37. Porque esto es lo que David hace en ese Salmo. Because this is what David does in that Psalm. Él hace una comparación entre los justos y los que no son justos. He makes a comparison to those who are righteous and those who are not. En aquellos que han entregado su vida a Dios y aquellos que rechazan a Dios. And those who have submitted their life to Christ and those who have not. Y dice claramente, no te impacientes. And it says, clearly, don't become impatient. Escuche esto. A causa de los malignos. And listen to this. Because of evildoers. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos malignos que parecen prosperar más que los cristianos. You see, because some people who are evil or seem evil seem to prosper more than some Christians. Y nosotros queremos hacer lo que ellos hacen para ser prosperado la manera del hombre. And we want to do what they do to be blessed in the way of man. Pero Dios sabe que no funciona así. But God knows that it does not work that way. Y por eso David dice, no te impacientes a causa de los malignos. And that's why David says, don't become impatient because of evildoers. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Nor be envious of the workers of iniquity. Y aquí está la razón. And this is the reason. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. And for they shall soon be cut down like grass and wither as the green earth. Lo que significa que todo lo que han acumulado en algún momento de su vida. What means all that they have accumulated in their life. Se puede evaporar en un segundo. What can evaporate just like that. Se paciente. Be patient. Llegar donde otros han llegado no ocurre de la noche a la mañana. To get where others have gotten does not occur. Primero tenemos que trabajar. First we need to work. Pero también tenemos que darle tiempo a Dios para que su tiempo, Él nos bendiga. But we need to give time to God for in His time to bless us. A veces queremos la bendición de Dios. Sometimes we want the blessing of God. Pero no queremos a Dios. But we don't want God. Solo venimos a Dios cuando tenemos problemas. We only come to God when we have problems. Y nos olvidamos a Dios cuando Él nos ha bendecido. And we forget God when He has blessed us. Y Dios tiene que volver a llevarnos al problema. And God needs to return us to that problem. Porque es la única manera que volvemos a Él. Because that's the only way we return to Him. Por eso tenemos que estar enfocados en lo que la Biblia nos enseña. That's why we must be focused on what the Bible says. No te compares con otros. Do not compare yourself with others. No estés mirando aquellos iniquos que hacen trampa para ser bendecidos. Don't look at those with iniquity who make trampa for themselves. I've listened to many stories. Como pastor, tengo el privilegio de aconsejar a mucha gente. As a pastor, I have the privilege of being able to counsel many people. Y a veces llegan gente que parece que son bien prósperas. And sometimes people come and seem very prosperous. Pero han hecho malas decisiones. But they made bad decisions. Y como es una semilla que han sembrado. And that's a seed that they have planted. And for some time it seems that it's okay. Pero eventualmente. Llega la destrucción. Destruction comes. Tienen pérdidas económicas. They have economic loss. Pierden su reputación. Loss of reputation. Y en algunos casos. And in some cases. Pueden hasta perder la salvación. They can lose their salvation. Y por eso hay que estar enfocados en cómo buscar y alcanzar las metas que tenemos. And that's when we need to be focused to achieve the goals that we have. Ahora veamos el versículo 7 de ese mismo capítulo. El capítulo 37 de Salmos. Let's look at verse 7 of Psalm chapter 37. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Be still before the Lord and wait patiently for him. No te alteres con motivo del que prospera en su camino cuando llevan a cabo sus malvados planes. Do not get upset because of the one who prospers in his way when they carry out their wicked schemes. Aquí volvemos a ver a David que vuelve a hacer la misma exhortación. Here we see David making the same exhortation. Espera en Dios. Wait in God. No te alteres. Do not get altered. No pongas tus ojos sobre aquellos malvados que están prosperando. Don't put your eyes upon those evil doers. Ellos hacen sus planes malvados para poder prosperar. They make their evil plans to be able to gain. Pero con el tiempo esos planes malvados serán revelados. But in time those evil plans will be revealed. Y como Dios no puede bendecir la mardad. And as God cannot bless evil. Entonces se derrumba todo lo que han construido. Then everything that they have constructed falls. Tenemos que ser paciente y no envidiar a otros. We must be patient and not envy others. Lo segundo que tenemos que hacer. The second thing we must do. Si queremos hacer realidad nuestras metas. If we want to make our goals a reality. Es deleitarnos en Dios. Is to delight in God. En el versículo 4 de ese mismo salmo. De salmo 37. In verse 4 of Psalm 37. David dijo deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. David says delight yourself in the Lord. And he will grant you the request of your heart. Entonces la clave para que Dios nos dé lo que queremos. So the key for God to give us what we want. Consiste en nosotros deleitarnos. En Dios. Consiste of ourselves delighting in God. Entonces si eso es cierto la pregunta es. ¿Qué puedo hacer o debo hacer para deleitarme en Dios? So if that's the actual answer. Then what should we do to be able to delight in God? La palabra deleítate. The word delighting. Significa ser feliz. It means to be happy. Significa ser mimado. It means to be. Spoiled. Spoiled. ¿Cuánto quieren ser mimados? How many want to be spoiled? No por tu mamá. Not by your mother. Por tu padre celestial. By your heavenly father. Yo no sé si tú entiendes lo que significa eso. I don't know if you understand what that means. Es que ellos te dicen acércate. It means come close. Hoy te voy a bendecir. Hoy te voy a abrazar. Hoy te voy a abrazar. Hoy te voy a derramar gracias sobre ti. Today I will hug you. Hoy te voy a derramar gracias sobre ti. Hoy te voy a dar favor sobre ti. Hoy te voy a dar favor sobre ti. Hoy te voy a dar favor sobre ti. A veces queremos que nuestro jefe sea el que nos mime. Es mejor que Dios sea el que te mime. Es mejor que Dios sea el que te mime. Porque la bendición de Dios siempre es mejor que la bendición del hombre. Because the blessing of God is always better than the blessing of man. Cuando la Biblia nos dice deleítate en Dios. When it says to delight yourself in God. Significa que no existe nada más importante en la vida que Dios. It means there exists nothing important in life than God. No existe nada que pueda satisfacer el hombre como Dios. There exists nothing that can satisfy man other than God. De hecho el año pasado, el año 2018. Actually last year, the year 2018. Fue conocido porque varias personas prominentes. Was known because many prominent people. Se quitaron la vida. Took their life. No hay que mencionar el nombre porque muchos de ustedes lo habrá escuchado. We don't need to mention names, but many of you have heard of them. ¿Cómo es posible que gente multimillonaria, que lo tienen todo. How is it possible that multimillionaire people who have everything. Y que todo les sobra. And that everything they have to waste. Terminen quitándose la vida. They end up taking their life. Porque no pueden lidiar con las circunstancias que están viviendo. Because they cannot deal with the circumstances they are living. ¿Será posible que Dios no está en su corazón? Could it be possible that God is not in their heart? Esto es lo que Dios me enseñó. This is what God taught me. Nuestro mayor deleite no es lo que Dios da. Our greatest delight is not what God gives. Sino quien Dios es. But who God is. Es que ese es el problema del ser humano. That's the problem of the human being. Que solo se deleita en Dios cuando Dios le da algo. That they only delight themselves in the Lord when God gives them something. Y no saben que la mayor delicia en su vida. And they don't know that the greatest richness of their life. No es lo que reciben de Dios. Is not what they receive from God. Sino que es Dios mismo. But God himself. Por eso es que el salmista dice. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. That is why the psalmist says. Delight yourself in the Lord. And he will grant you the request of your heart. Porque cuando tú tienes a Dios como tu deleite. Because when you have God as your delight. A menudo Dios cambia lo que está en tu corazón. Often times he changes what's in your heart. Y te da cuenta que lo que tú querías no era tan importante como lo que Dios tiene que ofrecerte. And you realize that what you had is not as important. What you want is not as important what he had for you. Mi oración a Dios que tu meta para este año 2019. My prayer for you is that your goal for this year in 2019. Si solamente quieres alcanzar una meta. If you only want to achieve one goal. Alcanza esta. Achieve this. Deleítate en Dios. Delight yourself in the Lord. Make that your goal. Si todos hiciéramos esa meta para este año. If we all made that goal for ourselves for this year. Veremos más cosas cumplidas en nuestra vida. We will see more things accomplished in our life. Lo que Dios está diciendo no es que tú trabajes por lo que necesitas o quieres. What God is saying is not for you to work on what you want or what you want to receive. Sino que te deleites en Dios que te va a dar lo que tú necesitas si quieres. But you delight yourself in the Lord and what you want and what you receive. De hecho ese es el tropiezo del hombre. Actually that's the fall of man. Es que él quiere hacer lo que él trae de ley a su corazón. Is that he wants to do what brings delight to his own heart. Y a menudo dice la palabra que hay camino al hombre que le parece derecho pero su fin es camino de muerte. And often times the word says that there's a straight path to man but often times it leads in destruction. Y puedo decirte que todo plan que Dios no está en él. And let me tell you every plan that is not centered around God. Siempre lleva a la muerte. Always leads to death. Porque cuando Dios está siempre hay vida. Because where God is there is always life. Entonces nuestro mayor deleite no es lo que Dios da sino quien Dios es. So our greatest delight is not what God gives but who God is. Por eso me gusta lo que dice Asaf. That's why I love what Asaf says. Asaf escribió como doce canciones o doce de los salmos. Asaf wrote about twelve of the psalms. Por uno de los que dirigían la alabanza en el templo asignado por David. He was one of the people who led worship in the temple assigned by David. Y él hizo esta pregunta en el salmo setenta y tres versículo veinticinco. And he asked this question in Psalm 73 verse 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Whom have I in heaven but you? Y me encanta esto que dice Asaf. And I love this what Asaf said. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. And there is none upon earth that I desire besides you. Asaf había descubierto que no había mayor deleite que Dios. Asaf discovered that there was no greater delight than God. Él no deseaba nada más que estar en la presencia de Dios. He didn't desire anything else other than to be in the presence of the Lord. Porque cuando estamos en la presencia de Dios. Because when we are in the presence of God. Nuestra mente es iluminada. Our mind is illuminated. Nuestra confusión es quitada. Our confusion is taken away. Nuestras luchas son removidas. Our struggles are removed. No porque son quitadas siempre. Not because they're always removed. Pero porque a veces Dios nos da la solución. Because sometimes God gives us a solution. Y porque Dios siempre nos sostiene en el momento de la aflicción. And because God always sustains us in the moment of affliction. Entonces Asaf sabía. So Asaf knew. Que el que podía deleitarse él era en Dios. That the one he could delight in was God. Y él hizo una determinación. And he made a determination. Fuera de ti nada deseo en la tierra. And upon earth there is none that I desire besides you. Mi pregunta para ti es esta. My question for you is this. ¿Qué es lo que tú deseas en la tierra? What is it that you desire on earth? Fama. Fame. Fortuna. Fortune. Riquezas. Riches. Poder. Power. Prestigio. Prestige. Una casa. A house. Un carro. A car. Cuenta bancaria abundante. A abundant bank account. Y no es que todo eso necesariamente sea malo. And it's not that those things are necessarily bad. Porque depende como lo usemos. Because it depends how we use it. Si Dios nos da poder. But if it gives us power. Si Dios nos da autoridad. Si Dios nos da autoridad. Si Dios nos da riqueza. Si Dios nos da riqueza. Y los usamos para su reino. Then we use it for his kingdom. Eso es de bendición. That's for blessing. El problema es que el hombre sin Dios se corrompe. Is that the problem is man without God becomes corrupted. Y cuando tiene poder y fama. And he has power and fame. Si no tiene a Dios. If he does not have God. El resultado es un resultado egoísta. The result is a selfish result. Porque mientras más tienen. Because the more that you have. Más quieren. The more they want. Porque Dios no es parte de su vida. Because God is not part of their life. Pero Asaf sabía que Dios era su único deleite. But Asaf knew that God was his only delight. De hecho en el Salmo 63. Actually in Psalm chapter 63. David dice estas palabras. David says these words. En el versículo 1. In verse 1. Oh Dios. Tú eres mi Dios. Y yo te busco intensamente. You God are my God. Earnestly I seek you. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca y extenuada y sedienta. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land. Where there is no water. ¿Sabe cuando David escribió estas palabras? Do you know when David wrote these words? Cuando David estaba en el desierto de Judá. When David was in the desert of Judah. Y David parece que estando en el desierto. And David by being in that desert. Sin duda le dio sed. Without a doubt he became thirsty. Y parece que Dios comenzó a ministrar a su corazón. And it seems like God was being able to minister to his heart. Y así como él sentía esa sed para poder ser saciada naturalmente. And just as he felt that thirst to be quenched physically. También se daba cuenta que era lo mismo que tenía que hacer con Dios. He understood that it was the same thing he had to do with God. Por eso él dice. Oh Dios. Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. That's why he said you, God, are my God. Earnestly I seek you. How was it that David would seek God? Casually? Earnestly. Okay. Quiero hacerle entender qué significa intensamente. Now I want you to understand what it means to be intense. La mejor forma de explicarlo es hablando de Eric. The best way to speak about this is talking about Eric. Eric es intenso. Eric is intense. Quiere estar en casa lunes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo. No sé por qué. I don't know why. Yo no tengo nada atractivo. I'm not that attractive. Eso es buscar intensamente a Yesenia. That's seeking intensely, Yesenia. No al pastor. Not the pastor. Ni su hermano. That was good. Cuando hay amor intenso. When there's intense love. Se dedica mucho tiempo. Much time is dedicated. Y lo que está tratando de decir David. And what David is trying to say. Es que la forma en la cual nos damos cuenta que nos estamos deleitando en Dios. Is that the way that we realize that we are delighting in God. Es cuando le buscamos intensamente. Is when we seek him intensely. De hecho esa frase puede traducirse. Actually that phrase may be translated. Como lo traduce la Reina Valera. As the King James Version puts it in. De madrugada te buscaré. In the morning I seek you. En otras palabras. Lo primerito que voy a hacer. Actually the very first thing I'm going to do. Tan pronto abra mis ojos. As first as I open my eyes. Es buscar tu presencia. Es deleitarme en tu presencia. Es disfrutar tu presencia. Después dice mi alma tiene sed de ti. It says I thirst for you. Después dice todo. No un poquito. Todo mi ser te anhela. It says my whole. Not a little. My whole being longs for you. Dice como que lo anhela. Como si tuviera una tierra seca, extenuada y sedienta. And how does it long for it? As if it was in a dry and parched land where there is no water. Es como si dices estoy casi por morir si no te tengo conmigo Dios. It's as if I'm about to die if I don't have you with me God. Eso tiene que cambiar en tu vida. That needs to change in your life. Aún en la mía. Even in my own. Tiene que haber más intensidad y deseo de estar en la presencia de Dios. There needs to be more intensity and desire to be in the presence of the Lord. A menudo escucho gente que se van de las iglesias. Often times I hear people who leave churches. Porque no los ponen a servir. Because they are not placed to serve. Y a menudo Dios es el que no los pone a servir. And often times it's God himself who doesn't place them. Y Dios usa al hombre para no ponerlos a servir. And God uses man to not allow them to serve. Porque Dios quiere probar si para ellos es más importante servir o Dios. Because God wants to prove in their life if it's more important to serve or to praise God. Hay algunas personas creen que servir es lo más importante. Many people believe that serving is more important. Están equivocados. They're wrong. Lo más importante es deleitarnos en la presencia de Dios. The most important thing is delighting in the presence of God. Claro que Dios nos llama a servir y servimos cuando tenemos que servir. Of course God is calling us to serve and we serve when he calls us to serve. Pero cuando tu servicio es tu sustituto para estar en la presencia de Dios. But when your service is a substitute of being in the presence of God. Entonces vas camino a la derrota. Then you go on a path. Vas camino a la banca rota. You're going to be bankrupt. Tenemos que buscar intensamente a Dios. We need to earnestly seek God. De hecho versículos 5 y 6 David continúa diciendo de ese mismo salmo. Salmo 63. Actually in verses 5 and 6 in that same psalm. 63. Él dice como de meollo y de grosura será saciada mi alma. And it says my soul shall be satisfied as with marrow and fatness. Cuando dice con grosura. And when it says marrow. Dice específicamente eso se refiere un animal que está gordito. It means an animal that is fat. Aquí no hay nadie gordito gracias a Dios. There's no one fat here. Thank the Lord. Bueno a lo mejor hacemos resoluciones para perder unas libras ¿no? Maybe we made some resolutions to lose some weight. ¿Quién hizo resolución para perder unas libras? Who made a resolution to lose some weight? Confieso que ya este pantaloncito como que se me dificulta ponérmelo y. I confess that this pants are a little bit hard to put on. Ahora David está diciendo. Now David is saying. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. As the marrow and fatness of my mouth my soul shall be satisfied. La palabra grosura. The word fatness. Significa abundancia. It means abundance. Lo que está tratando de decir David. What David is trying to say. Es que cuando estamos en la presencia de Dios. Is that when we are in the presence of the Lord. Como dice el versículo 6. Just as verse 6 says. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en la vigilia de la noche. It says when I remember you on my bed. When I meditate on you on the night watches. En otras palabras cuando te acuestas. In other words when you sleep. Estás pensando en Dios. You're thinking about God. Cuando te levantas de madrugada. When you wake up in the morning. De madrugada. In the morning. De madrugada. In the morning. Ay mucho que le gusta dormir no se levanta de madrugada. As many people like to sleep. They don't like to wake up early. David decía que cuando él se levantaba de madrugada. David said that when he woke up in the morning. Era como tener un banquete delante de él. It was like having a banquet before him. Eso es lo que significa que él estaba siendo saciado su alma con meollo y grosura. That's what he means when he says my soul shall be satisfied with marrow and fatness. In otras palabras I was having a banquet. In other words yo estaba teniendo un banquete. Era un buffet. It was a buffet. Otra palabra. Dios es suficiente para satisfacerte. In other words God is enough to satisfy you. David entendía esa gran verdad. David understood that reality. De hecho una de las mejores formas. Actually one of the best ways. En la cual Dios le mostró al pueblo de Israel. In which God showed the people of Israel. Que era más que suficiente para satisfacerlos. That he was more than enough to satisfy them. Porque cuando él dividió la tierra a las doce tribus de Israel. Was when he divided the land between the twelve tribes of Israel. Hubo una tribu. La tribu de Levi. There was one tribe. The tribe of Levi. A la cual no le dio tierra. In which he did not give land. Y en ese proceso Dios quiso enseñarle algo a todas las tribus de Israel. And in that process God wanted to show all the tribes of Israel something. Usted blanco dice el número 18-20. Observe what Numbers verse 20 says. Dice y Jehová dijo a Aarón. Then the Lord said to Aaron. De la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte. You shall have no inheritance in their land nor shall you have any portion among them. Tanto Moisés como Aarón y Miriam eran todos descendientes de la tribu de Levi. Just as Moses as Aaron, they were all descendants of the tribe of Levi. Pararon pasaron a ser sacerdotes y levitas. They ended up being elders and Levites. Y ellos no recibieron tierra cuando se dividió la tierra. And they did not receive land when the land was divided. Pero recibieron la mejor parte. But they received the best part. Escucha lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Listen to what God told the people of Israel. ¿Quién lo dijo? Who said it? Jehová Dios. Jehová God. Dijo Aarón. And God said to Aaron. Dice, yo soy tu parte y tu edad en medio de los hijos de Israel. I am your portion and your inheritance among the children of Israel. Dios era la mejor parte. God was the best part. ¿Sabe por qué ellos servían a Dios en el templo, en el santuario? You know, they served God in the temple, in the sanctuary. En el tabernáculo. In the tabernáculo. Y a veces ellos no tenían tierras. And often they didn't have land. Como tenían los demás hermanos. As their other brothers did. Pero tenían lo más importante. But they had the most important thing. La presencia del Dios Altísimo. The presence of the Almighty God. Disfrutaban de lo más importante. They enjoyed of the most important. En el tabernáculo de la presencia de Dios. In the tabernáculo of the presence of God. Por eso, amado hermano, tú tienes que escoger la parte más importante. That's why, brother and sister, you need to choose the most important part. Por eso, cuando Jesús llegó a la tierra, tuve una discusión con Marta y María. That's why, when Jesus came into the earth, he had a discussion with Martha and Mary. Marta estaba afanada, haciendo muchas cosas, trabajando. Marta was busy doing so many things and working. Marta se enojó con Jesucristo. Marta got mad at Jesus. Le dijo, Jesús, ¿no le vas a decir nada a María? And he said, Jesus, you're not going to tell anything to Mary? ¿No ves que estoy abrumada sirviéndote? Because I'm busy trying to serve you. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada y turbada. Jesús le dijo, Marta, you are completely mistaken. Escuche, no solamente estaba afanada. She wasn't just busy. Sino que también dice la palabra, María ha tomado la mejor parte. But he also says that Mary has taken the best part. La mejor parte era sentarse a los pies de Jesús. The best part was sitting at the feet of Jesus. Eso no significa que María nunca sirvió a Dios. It doesn't mean that Mary not only was not serving God. Sino que sabía que ese momento era especial. But knew that that moment was special. Sentarse a los pies de Jesucristo. To sit before the feet of Jesus. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Y hay tiempo para servir. And there's time to serve. Y hay tiempo para sentarse a los pies del Maestro. And there's time to sit at the feet of the Master. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a los pies del Maestro? What was the last time you delighted yourself in the presence of the Lord? Hallelujah. Hallelujah. En el Salmo 42. In Psalm 42. Los hijos de Correa que también componían Salmos. The sons of Korah who also composed Psalms. They wrote some words that are very similar to what David wrote. En el Salmo 42, versículo 1 al 2. In Psalm 42, verses 22. As the deer pants for the water brook, so pants my soul for you, oh God. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Aquí los hijos de Correa están mostrando específicamente cómo se corre un siervo buscando agua. Here the sons of Korah are describing how a servant comes looking for water. Están haciendo ruido. They're making noise. Desesperados. No conseguían agua. They didn't find water. Y estaban bramando. And they were panting. Como diciéndole a Dios, Señor, por favor guíame. As if saying to God, please guide me. Provide what I need. Así que Dios quiere que tú actúes ante su presencia. And that's how God wants you to act before his presence. Que te deleites en su presencia. For you to delight in his presence. Lo tercero que tenemos que hacer si queremos hacer nuestras metas realidad. The third thing if we want to make our goals a reality. En meditar en la palabra de Dios. Is meditate on the word of God. Salmo 1, versículo 1 y 2. Psalm 1, verses 1 through 2. Dice, bienaventurado el varón. It says, blessed is the man. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. En otras palabras, hay personas. In other words, there are people. Que caminan en lugares que no deben caminar. Who walk in places they should not be walking. Que escuchan consejos que no deben escuchar. Who hear counsel that they should not be. Que se sientan en lugares donde no deben sentarse. Who are sitting in places that they do not need to be sitting in. Aquí está comparando a ciertas personas. Here they are comparing certain people. Podríamos decir, ciertos cristianos. We could say certain Christians. Que a veces se van de la dirección que deben marchar. Who often go outside the direction they should be. Habla, dice, el que no anduvo en consejo de malos. It says the one who has not been counseled the ungodly. A veces buscamos consejos en los malos. Sometimes we seek counsel in the bad. ¿Por qué no buscas un consejo en la palabra de Dios? Why don't we find counsel in the word of God? En un hermano cristiano. In a brother that is a Christian. Que está lleno del Espíritu Santo. Who's filled with the Holy Spirit. Para que pueda aconsejarte bien. So they can counsel you correctly. No solamente algunos que andan en los consejos de malos. Not only those who go out in the counsel of the ungodly. Si no dice que están en camino de pecadores. But they're in the path of sinners. Creo que usted vea claramente algo aquí. I want you to see something clearly here. Algunos andan por los consejos. Some go by the counsel. Otros están en los caminos de los pecadores. Some are in the path of the sinner. Y otros están sentados. O sea que ya han hecho una armonía con el pecador. And some are seated. Meaning they have already made harmony with the sinner. Escalnezador significa alguien que se burla. That signifies someone who is completely laughed at. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces hermano. Estamos en medio de los escarnecedores. Because sometimes we are in the midst of those evil people. Escalnezador significa alguien que se burla. Someone who laughs at you. Y nos quedamos ahí. And we stay there. Y sobre todo nos quedamos callados. And we stay quiet. No te quedes callado cuando alguien se burla de tu Dios. Don't stay quiet when someone is laughing at your God. Habla la verdad de Dios. Levanta bandera por tu Señor. Aleluya. Raise a flag for your Lord. Yo estaba viendo la noticia ayer. I was looking at the news yesterday. Una campaña que estará haciendo en contra de Kevin Hart. A campaign that they were making against Kevin Hart. Porque quieren obligarle a que se doblegue ante la comunidad gay. That he wants him to completely submit himself to the gay community. Y siga pidiendo perdón por algo que ya pidió perdón. And asking forgiveness for something he's already asked for forgiveness. Y él se rehusó a hacerlo. And he refused to do it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque quieren que nos dobleguemos ante las leyes del mundo. Because they want us to submit to the laws of the world. Esos son los burladores. Those are the ones who laugh. Esos son los escarnecedores. Those are the ones who scoff. Y tenemos que nosotros ser sabios, hermano. Y para nos firmen la verdad de Dios. And we need to be wise and stand firm in the word of God. Tú y yo somos los que vamos a hacer una antorcha en medio de las tinieblas. You and I are the ones who would light a torch in the midst of darkness. Él dice, en vez de hacer esas cosas. It says, instead of doing that. Debemos ser como aquellos. We must be like those. Que hacen de la ley de Jehová su delicia. Y medita en ella de día y de noche. Who their delight is in the law of the Lord. And they meditated on it day and night. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros meditamos en la ley de Dios. Because when we meditate on the law of God. ¿Cuándo? ¿El domingo? ¿Sunday? De día y de noche. Day and night. Constantemente. Eso habla de una relación con Dios. Eso significa con darle prioridad a la palabra de Dios. That means giving priority to the word of God. Cuando meditamos en la palabra de Dios. When we meditate on the word of God. El versículo 3 nos dice lo que sucede. Verse 3 says what occurs. Salmo 1.3 Salmo 1.3 Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. He shall be like a tree planted by the rivers of water. That brings forth its fruit in its season. Whose leaf also shall not wither. And whatever he does shall prosper. Cuando tú meditas en la verdad de Dios. When you meditate on the truth of God. De día y de noche. Day and night. En otras palabras lo haces una prioridad. In other words you make it a priority. El resultado de eso. The result of that. Es que vas a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Is that you will be like a tree planted by the rivers of water. Que ocurre. Dará mucho fruto. What occurs. Many fruit will be bared. Y dará fruto en su tiempo. And you will get fruit in your time. Y no solamente eso. Sino que su hoja no va a caer. And not only that. But the leaves will not fall. En otras palabras. Tus hojas no se van a marchitar. In other words. Your leaves will not wither. Esa es la promesa que Dios tiene. That is the promise that God has. Y después dice. Y todo lo que hace. And then it says. Whatever he does. Prosperará. Shall prosper. ¿Cuánto quieren que Dios prospere todo lo que tú haces? How many want that God forgot to prosper everything you do? ¿Cuánto están cansados de tener pérdidas? How many are tired of having loss? Aquí está la clave. There's the key. Si lo quieres hacer una realidad. If you want to make it a reality. Si quieres bendición de Dios. If you want blessings from God. Entonces tienes que meditar en la palabra de Dios. Then you must meditate on the word of God. Porque cuando la palabra de Dios está en tu corazón. Because when the word of God is in your heart. Entonces tu boca habla correctamente. Then your words and your mouth speaks correctamente. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón. When the word of God is in your heart. Tus pies caminan en la dirección correcta. Tus pies caminan en la dirección correcta. Tus manos hacen lo que Dios les ordena. Tus manos hacen lo que Dios les ordena. Tu voluntad está rendida a Dios. Your will is surrendered to God. Por eso tenemos que meditar en la palabra de Dios. That's why we must meditate on the word of God. ¿Quieres ser bendecido? You want to be blessed? You want to make it happen? ¿No quieres hacer realidad? Entonces tienes que meditar en la palabra de Dios. Then you need to meditate on the word of God. Arbol plantado significa una persona estable. Something planting means someone who is stable. Sólido con raíces fuertes. Solid with strong roots. Y cuando dice que da su fruto, habla de una persona fructífera. And when it says about giving fruit, it talks about a fruitful person. Cuando habla que subo a no cry, significa que aunque las condiciones cambian. And it says when the leaves don't fall, it talks about a person that even though circumstances change. Eso no afecta tu vida. That doesn't affect your life. Porque Dios es tu proveedor. Porque Dios es tu sustentador. Because God is your sustentador. Y cuando dice que es prosperado, significa que logra la razón por la cual fue creado. And it says when he is prosperous, it means that he achieves the goals of the purpose that he was created for. Cuarto y último, y con esto voy a terminar. Fourth and last point, and when this I'll finish. No es suficiente simplemente con meditar en la palabra de Dios. It's not only enough to meditate on the word of God. También tenemos que perseverar aplicando la palabra de Dios. You must persevere applying the word of God. Si te sabe la palabra de Dios de arriba abajo. If you know the word of God left and right. Eso es bueno. That's good. Pero no es suficiente para bendecir tu vida. But it's not enough to bless your life. Porque tienes que vivirla. Because you have to live it. Tienes que aplicarla. You need to apply it. Es como tener una medicina que puede curarte del cáncer. It's like having medicine that can cure you of cancer. Ahí está la medicina. And there's the medicine. Es poderosa. It's powerful. Puede salvarte la vida. It can save your life. Pero si no te la bebes. But if you don't drink it. Vas a morir. You're going to die. Igualmente ocurre con la palabra de Dios. The same thing happens with the word of God. Es viva y eficaz. It's living and true. Dice que es más dulce que la miel. It says it's sweeter than honey. Ella encierra la bendición de Dios. Recloses the word of God. Pero para poder recibirla. Tenemos que ser practicantes. Hacedores de ella. But to be able to receive it. We need to be practiced. And persevere in it. Santiago el hermano de Jesucristo lo puso de esta manera. James the brother of Jesus put it this way. En Santiago 1.25. In James 1.25. Quien se fija atentamente en la ley perfecta. Que da libertad. Y persevera en ella. Whoever looks intently into the perfect law. That gives freedom. And continues in it. No olvidando lo que ha oído. Sino haciéndolo. Recibirá bendición al practicarla. Not forgetting what they have heard. But doing it. They will be blessed in what they do. Entonces hay que estar fijos a la palabra de Dios. So you must be focused on the word of God. ¿Para qué? Why? Para perseverar en ella. To be able to persevere in it. Para practicarla. To practice it. Dice que el que hace eso. It says the one who does that. Recibirá bendición. Will receive blessing. So si no sabe la palabra de Dios. So if you don't know the word of God. No la puedes aplicar. You cannot apply it. Entonces si es importante estudiarla. So yes it's important to study it. Miren hermano no es tan complicado. Look it's not that complicated. Coja la aplicación de the Bible app. Take the Bible app. Yo comencé a hacer la lectura de un año. I started doing the one year reading plan. Todos los días tengo dos o tres lecturas. Every day I have two or three passages. Me mando una alarma. I send an alarm. Abro mi teléfono celular. O mi iPad. O mi iPad. Y ahí leo lo que Dios me está diciendo. And there I read what God is telling me. Al fin del año. At the end of the year. He escuchado la palabra de Dios. I've listened to the word of God. 365 días del año. 365 days of the year. Y si aplico lo que Dios me enseña 365 veces. And if I apply what the Lord has taught me 365 times. ¿Te podéis imaginar la bendición que va a venir sobre mi vida? Can you imagine the blessing that will be over my life? Y lo mismo va a ocurrir contigo. The same will occur with you. De eso se trata de no solamente escuchar la palabra. Sino aplicarla. That's what it means not only to hear the word. But to apply it. ¿Sabes que eso fue lo que Jesús le dijo a Josué? Did you know that's what Jesus told Joshua? Lo que Dios le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida. What God told Joshua before entering the promised land. En Josué 1.8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Ahí está la parte. Hay que meditar en la palabra de Dios. There's a part. You must meditate on the word of God. Y después dice, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. And then it says so that you may be careful to do everything written in it. Cumple con cuidado es hacer lo que la palabra dice. And then it says to do what the word says. ¿Cuál es el fruto de esa decisión? What is the fruit of that decision? Así prosperarás y tendrás éxito. Then you will be prosperous and successful. En otras palabras. In other words. You will make it happen. Lo vas a hacer realidad. ¿Quieres hacer una realidad? Do you want to make it a reality? Entonces tienes que hacer lo que el Señor nos ha dicho en este día. Then you must do what the Lord has taught us today. Número uno, sé paciente y no tengas envidias de otro. Número dos, deleítate en Dios. Número tres, medita en la palabra de Dios. Número tres, medita en la palabra de Dios. Y número cuatro, persevera aplicando la palabra de Dios. Y número cuatro, persevere applying the word of God. No es un mensaje complicado. Es un mensaje muy sencillo. Es un mensaje muy sencillo. Con cuatro pasos prácticos. Con cuatro pasos prácticos. Pero que pueden cambiar tu vida de una manera significativa. Pero que pueden cambiar tu vida de una manera significativa. Ponte de pie conmigo en este día. Estén a tus pies conmigo. Si tú quieres que al final del 2019. Si tú quieres que al final del 2019. Hayas alcanzado tus metas. Y que has cumplido tus objetivos. Tienes que tomar en serio lo que Dios te ha dicho en este día. Tienes que poner en acción estos cuatro principios en tu vida. Tienes que poner en acción estos cuatro principios en tu vida. Porque conocer la verdad es bueno. Porque knowing the truth is good. Vivirla es mejor. Living it is better. Porque es ella la que trae prosperidad y éxito a tu vida. Porque en ella es lo que trae prosperidad y éxito a tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo. Father, in the name of Jesus Christ. Yo te pido que tú ministres a cada uno de los que están presentes. Yo te pido que tú ministres a cada uno de los que están presentes. Esta palabra viva y eficaz. This living word. Que haya calado profundo en los corazones. That has been planted deep in their hearts. Yo oro para que traiga un fruto abundante. I pray that it brings an abundant fruit. Te pido que si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a ti. I pray that if there is anyone who has yet to give their life to you. Que en este día sea el día que toman esa decisión. That this day may be the day they make that decision. Amen. Quiero la iglesia en comunión. I want the church in communion. Clamando por alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Jesús. I mean for anyone who has not given their life to God yet. Dice la palabra que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. The word says that God came to give us life and life in abundance. Jesus. Por eso fue que derramó su sacra en la cruz de Calvario. That is why Jesus shed his blood on the cross of Calvary. Para el perdón de tus pecados. For the forgiveness of your sins. Para ayudarte a vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. Para ayudarte a vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. Pero para recibir esa vida abundante. Pero para recibir esa vida abundante. Tienes que entrar por el único camino que lo hace realidad. Tienes que ir a través del único camino que lo hace realidad. Jesucristo. Jesús. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. He said I am the way, the truth and the lie. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces si quieres la bendición de Dios. Si quieres vida eterna. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que entrar por el camino que es Jesucristo. Habrá alguien que dice el pastor. Yo quiero comenzar un año nuevo. Con un nuevo Señor. Con un nuevo Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Y quiero confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. La verdad dice que si confiesas con tu boca. La verdad dice que si confiesas con tu boca. Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón. Y crees en tu corazón. Que el Dios Padre lo levantó de los muertos. Que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Serás salvo. Habrá alguien que dice el pastor. Yo quiero ser salvo. Si ese eres tú. Levanta tu mano para reconocerte en este día. Este es el día que Dios ha hecho. Dios te bendiga. Veo una mano que se levanta allí. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Rey. Alguien más que dice. Yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Veo tu mano. Dios te bendiga. Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Señor. Alguien más que dice. Pastor yo quiero. Yo reconozco que necesito el perdón de mis pecados. Dios te bendiga. Veo tu mano. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias por tu bondad. Escucha claro. La palabra dice. Escucha claro. La palabra dice. Que Dios es paciente. Que Dios es paciente. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para todos procedan al arrepentimiento. Si Dios es paciente. Yo quiero ser paciente. Yo quiero ser paciente. Entonces quiero darte algunos segundos más. Por si acaso hay alguien que todavía está indeciso. No dudes. Tú has visto que esto es bendición para ti. Dios quiere bendecirte. Sin Dios no hay salvación. Y no hay bendición verdadera. Necesitas a Jesús. Alguien más que levanta a su mano y dice. Yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Si nos estás escuchando también por estos medios. Creo que por otra mano allí. Dios te bendiga. Aleluya. Gracias Señor. Le doy un fuerte aplauso al Señor. Si nos estás escuchando por estos medios en vivo. Y tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En un momento vamos a hacer una oración de fe. Y quiero que la hagas junto conmigo. Y luego nos envíes un correo electrónico o nos llames. Y nos dejes saber que tomaste esta decisión. Y nos dejes saber que tomaste esta decisión. Aquellas personas que levantaron sus manos que quieren aceptar a Jesucristo. Les voy a pedir que usted dé un paso más y venga aquí hasta este altar. Iglesia usted déle un fuerte aplauso mientras ellos pasan. Porque queremos hacer una oración junto con usted. Es la oración de fe. Es la oración de fe. Dáselo más fuerte, iglesia, para el Señor. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Yo sé que hubieron cuatro personas que levantaron la mano. Pasen por aquí. Dios te bendiga. Aleluya. Dale un fuerte aplauso mientras ellas pasan. Ven por aquí. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Rey. Gracias Señor. Y si hubiese alguien todavía estás a tiempo. Y si hubiese alguien todavía estás a tiempo. Puedes vivir aquí ante la presencia de Dios. ¿Qué es lo que queremos hacer? Esto es algo bien sencillo. No hay nada que podamos hacer físicamente para ganarnos la salvación. Sino que podemos recibirlo a través de la fe. Es simplemente confesar con la boca y creerlo en el corazón. Y vamos a ser salvos. Así que vamos a una oración sencilla. Y vamos a hacer una oración. Y quiero que la iglesia me ayude repitiendo esto también. Y cuando hacemos esta oración quiero que la iglesia me ayude repitiendo esto también. Repita conmigo. Repita conmigo. Digan Padre. Padre. Gracias. Gracias por hablarme. Translate Gio. Gracias. Gracias. Por hablarme. Por hablarme. Reconozco. Que necesito. Que necesito. A Jesucristo. A Jesucristo. Como mi Señor. Como mi Señor. Y mi Salvador. Y mi Salvador. Me arrepiento. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Y te acepto. Como el sacrificio sustituto. En la cruz por mí. En la cruz por mí. Te confieso Jesús. I confess you Lord. Como Señor. Y Salvador de mi vida. Y Savior of my life. Te pido que escribas mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Te declaro mi Señor. I declare you my Savior. Y recibo tu vida abundante. And I receive your abundant life. Creo que Jesucristo. Es el Señor. Es el Señor. Y al tercer día. Y al tercer día. El Padre lo levantó de los muertos. El Padre los levantó de los muertos. Y hoy vive. Y hoy vive. Para interceder por mí. Amén. Amén. Padre yo te pido Señor. Que tú afirmes. En sus corazones. Esta verdad. Padre yo te pido Señor. Que tú afirmes en sus corazones. Esta verdad. Que tú lo llenes con tu Santo Espíritu. Que tú los llenes con tu Santo Espíritu. Que tú Padre traiga gracia sobre gracia. Padre. Que tú traigas gracia sobre gracia. Bendición sobre bendición. Bendición sobre bendición. Que ellos sepan que ahora son una nueva criatura. Que ellos sepan que ahora son una nueva criatura. Yo te pido Padre que toda cadena sea rota. Padre I pray that every chain may be broken. Toda atadura sea quitada en el nombre de Jesús. Every single chain may be broken in the name of Jesus. Yo declaro vida en lugar de muerte. I declare life in place of death. Salud en lugar de enfermedad. Health in place of sickness. Gozo en lugar de tristeza. Joy in place of sad. Vida en lugar de depresión. Life in place of depression. En el nombre de Jesús yo echo afuera toda depresión. In the name of Jesus I take away any depression. Y declaro el gozo del Señor. El gozo del Señor es su fortaleza. The joy of the Lord is your strength. Yo declaro que ellos no serán jamás igual. I pray that they would never be the same. Sino que tendrán vida eterna. But that they have an eternal life. Y una vida abundante. And an abundant life. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Denle un fuerte aplauso iglesia al Señor. Aleluya. Si la acompañan por favor para compartir una información con ustedes. Los felicito. De eso lo fuerte iglesia al Señor. De eso lo fuerte. De eso lo merece. Él es digno de gloria y de alabanza. Aleluya. Perdónenme si les cambio los planes. Pero yo creo que este es un momento de alabar y celebrar a Dios. ¿No creen? Entonces podemos cantar una canción donde podamos celebrar a Dios. ¿Podamos celebrar la salvación que Dios ha dado? Así que alabre al Señor con gozo, hermana. Amén. ¡No me sí! No me sí! Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo la palabra que restores y transforma. También puedes ayudar a otros a recibir esta palabra por hacer un donación por visitar este link.